estar bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? A tus órdenes. Bueno, lo primero que quería, hemos hablado hace un momento con Mario Eugenia Mome del tema de la libertad de expresión y de la norma que aumenta la pena de prisión hasta cuatro años, lo que podría ser que un periodista efectivamente vaya a la cárcel por una condena de difamación. Desde el punto de vista del derecho penal, ¿Cómo ves esta nueva iniciativa del Congreso que se aprobó este martes? Bueno, creo que representa mucho, ¿No? Digamos, en teoría, hay que decirlo, no es verdad que solo las penas que pasan de cuatro años puedan ser efectivas. En Perú pueden ser efectivas las condenas a un año, a seis meses. Sí, ha habido casos de periodistas presos además antes, sí. Por supuesto. De modo que el tamaño de la pena no es el problema, la cuestión es el sentido de lo que representa la iniciativa de esta ley en el momento en el que se promulga, claramente, es una ley que estimula el desarrollo de querellas, que además se concentra en el caso de los delitos cometidos a través de medios de comunicación. Claro, hay que decir que en realidad la reforma no solo aplicaría a periodistas, ¿No? Gente como el alcalde Miraflores, que ha acusado públicamente a un comunicador, a Marcos y Fuentes, de ser un hacker, y lo ha hecho a través de medios de comunicación. Cuando le encerró no le estaba haciendo un favor a la municipalidad de Miraflores, creo que nunca se enteraron, no entendieron bien lo que había ocurrido. De competencia electora, ¿No? De sinapsis, sí, exactamente. Pero al final de eso, digamos, esa misma reforma le alcanza, ¿Eh? Porque esa acusación presentada a través de medios de comunicación forma un caso de información agravada que tendría la condena y representa esa ley, de modo que en realidad no solo hay un mensaje de encuentro perverso respecto a esta suerte de estímulo a atacar a los medios. Tenemos que la ley se pronuncia en el momento en que se está anulando la resolución que de una u otra manera absolvió a Llovera en el caso del Sobalicium. Sí. En el momento que está sobreacusando a Paola Ugaz. Sí. Por un caso con exo también del Sobalicium. Además, se presenta además en el momento que están estallando o estuvieron estallando denuncias contra congresistas por apoderarse de parte de los trabajadores. Después que el Congreso aprobó un voto extraordinario para que los trabajadores reciban dinero, no te piden páginas, dejen de denunciar. Bueno, y se aprueba esto. Entonces, en realidad, el significado político de la norma es absolutamente regresivo. O sea, que creo Raúl, no nos sorprende. No solo eso, también están estas notificaciones a periodistas como los periodistas del Foco y Gilebran en sus trece, que incluyen amenazas si es que no entregan las pruebas de los delitos, lo que quebrante el secreto, digamos, profesional. Pero además, qué curioso que se da en este momento en el que la fiscal de la nación está siendo investigada por la prensa por el tema de su tesis, etcétera. Agrega eso que las agrupaciones alrededor de la resistencia, estos colectivos. No, a ellos no nos toca nadie. No, por eso, pero están renovando ataques contra medios de comunicación. Entonces, el momento en términos de protección de la libertad de expresión es enormemente importante. Hay un clima de peligro y amenaza que es latente, que va a provocar sin duda una ola de nuevos reclamos internacionales y y que probablemente además termine en nada, porque ese tipo de discursos limitadores de derechos básicos, hay que decir, aún que la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa en general, está dentro del escaso núcleo de derechos que se hicieron indiscutibles de la Constitución de setenta y nueve y se han soportado embates como la prensa chicha de los años noventa. De modo que esta es un área dura, un área sólida. Veo muy poco probable que el Congreso pueda ganar esta pelea que ha iniciado, pero sí veo muy peligroso que la intenten. Sobre todo, déjame decir esto, con una herramienta que pone en evidencia, además, el sentido unilateral en el que entienden la ley. Esa ley la están dirigiendo contra medios de comunicación sin notar que es una ley que también les pone una mordaza a ellos, ¿no? Sí. La ley funciona en dos direcciones, nunca una sola. Sí, sí, sí. A eso tampoco les importa, ¿no? Bueno, por supuesto, el señor Merino que acusó a Rosa María Palacios Augusto Álvarez Rodríguez de vacunarse en secreto, por ejemplo, también habría incurrido en este tema. Claro, es una cosa bien paradójica porque el Congreso, la clase política peruana, sobre todo un sector de nuestra clase política, está lleno de difamadores contumaces. Pero por supuesto, la propia resistencia y los satélites de esa organización difaman cada vez que lanzan comunicados, ¿no? Exacto. Cada vez que hacen proclamas. Entonces, en realidad, creo que no solo esta ley representa, que lo hace, un ataque muy fuerte a la libertad de expresión, prensa, comunicación, información, sino que además pone en evidencia el sentido completamente unilateral con el que el Congreso cree que se entiende la ley, cree que va a dar sola dirección, cree que eso no es lo que el Congreso quiere que sea, y eso también es peligroso. Es un problema de técnica legislativa también, además, o de comprensión lectora, nuevamente. Sí, también, por supuesto. Ahora, avancemos con otros temas para los que te hemos convocado, que me parece que son muy importantes y están en las primeras planas. Eliancarp está en Israel, ¿no puede ser extraditada desde Israel? Aparentemente tampoco desde Bélgica. Bélgica no tiene la costumbre de extraditar a sus nacionales cuando son solicitados por las justicias extranjeras. ¿Qué pasó en el caso de Eliancarp? ¿Fue un error de la fiscalía el que le permitió eludir? Parece que para siempre a la justicia y con unos buenos millones de dólares en las cuentas bancarias. Tengo la impresión, Raúl, que todavía no estamos siendo, espero que lo seamos pronto, suficientemente informados sobre el sentido del caso Carp. Las alertas se prendieron en efecto cuando los Estados Unidos le devolvieron el pasado. Exacto. En qué rato a tener en cuenta. Los procedimientos de extradición ante los Estados Unidos o en los Estados Unidos no intervienen abogados contratados por el Perú. Intervienen en Chile, intervienen en Alemania, intervienen en una serie de países, no en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, quien persigue la extradición es un fiscal, un funcionario del Departamento de Estado. De modo que la primera cuestión que no tenemos claro es cuál fue la posición exacta del Departamento de Estado en el momento en que le devolvieron el pasaporte a la señora Carp. Lo tenemos claro, no nos lo ha dicho en la fiscalía, ahí la fiscalía lo que tiene es un papel informativo, porque es la que maneja la oficina de cooperación internacional vinculada a delito. Entonces aquí la función es que se nos informe. ¿Qué pasó con el Departamento de Estado? ¿Cuáles fueron las discusiones entre el Departamento de Estado y el Perú respecto a lo que había que hacer o no se iba a hacer cuando la señora Carp recibió el pasaporte de vuelta? Primera cuestión a discutir y eso es dentro del procedimiento judicial. Segunda cuestión a discutir. Una cosa previa, una cosa previa, habría que discutir también el contenido del cuadernillo de extradición en el caso de la encarpa. Entiendo que está presentado y los cuadernillos de extradición, Raúl, son copia de los expedientes judiciales, de modo que ahí no es donde creo que está. El problema está en la gestión del caso que como dijo, no corresponde a la autoridades peruanas sino a la fiscalía. El primero. El segundo tiene que ver con el código rojo. ¿Qué es lo que ocurre? Las órdenes de detención emitidas por autoridades peruanas, como de cualquier estado que es parte de los acuerdos de Interpol, se registran en una oficina que se llama en español la oficina de los archivos, que está en Lyon, Francia. Esos registros generan lo que se conoce como el código rojo, la alerta internacional sobre el requerimiento de una persona. Y la oficina de Lyon tiene una serie de procedimientos que permiten a los emplazados hacer suspender las órdenes, incluso anularlas, y que le ponen al al estado la carga de renovarlas cada cierto tiempo. Esos procedimientos son muy reservados, pero todos los estados parte de los instrumentos de Interpol tienen acceso a sus contenidos a través de las oficinas nacionales. Entonces, ¿qué pasó? ¿El código rojo estaba vigente o no estaba vigente? ¿Se renovó o no se renovó? ¿Fue observado por la defensa de Lyon K? ¿O no fue observado? Si hubiera estado vigente, si hubiera estado vigente, ¿qué hubiera ocurrido? ¿No se le hubiera permitido subir al avión? La discusión pasa ahí al tercer componente de esto, la política de migraciones de los Estados Unidos. Porque quien hace las alertas cuando una persona quiere pasar la frontera de un país, la frontera externa de la zona internacional de los aeropuertos, es la oficina de migración de cada país. Entonces, no sabemos si el código estaba vigente, porque si estaba vigente, entonces, ¿qué pasó en la oficina de migraciones de los Estados Unidos? Si no estaba vigente, ¿cuándo se registró la suspensión? ¿Qué pasó con la renovación? ¿Y qué hicieron ahí sí las autoridades peruanas respecto a la suspensión del código rojo? Son por lo menos, como ves, tres cuestiones sobre las que no tenemos información. La actitud de las fiscalías americanas cuando se volvió el pasaporte o su reacción, la situación del código rojo Interpol y según estas dos condiciones que ocurrió en migraciones de los Estados Unidos para que CAR pudiera pasar a la zona internacional de aeropuertos. Por lo que me estás diciendo, entonces, no se trataría de negligencia, torpeza o error del Ministerio Público peruano en este caso. Mira, la única posibilidad de un error peruano en caso de este tipo en los Estados Unidos sería que no se hubiera renovado la orden de detención internacional que genera el código rojo de Interpol. Que nos hayamos enterado que CAR hubiera obtenido una suspensión o una cancelación del registro y no hayamos hecho nada a tiempo ante la oficina de León. Ok, o sea, no tiene que ver con el fondo del caso. Eso es una cosa muy importante. No, tiene que ver con la vigencia de la detención que me de acuerdo. Ahora, digamos, el futuro de Leán Carp es un futuro soleado en las playas de Israel. Digamos, existe la posibilidad de que en algún momento vuelva al Perú por la vía de la extradición o tendría que cometer un error a lo Alberto Fujimori? Yo creo que tendría que cometer un error a Alberto Fujimori, porque como todos los especialistas que han estado declarados en estos tiempos han confirmado, nuestra información es la misma, Israel no tiene una ejecutoria consolidada de extradición de nacionales. Es un estado fuertemente protectivo, se entiende la condición de su historia porque lo es, y los casos que se han registrado de ciudadanos israelíes extraditados son mínimos, demasiado poco como para poder confiar en que un procedimiento de extradición en Israel pueda tener éxito en el futuro. Vamos a otro tema que me parece importante, que es el tema que involucra nuevamente al Congreso, que lo que está queriendo hacer ahora es que se pueda abrir ante juicio y juicio político a las autoridades del sistema electoral peruano. El jurado nacional de elecciones, la UMP, la RENIEC. Se quiere que estas autoridades enfrenten lo que se llama el control político. Ahora, yo vuelvo a mis clases más elementales de derecho constitucional de César, y una de las pocas cosas que aprendí, y creo que bien en la universidad, en la facultad de derecho por la que pasé, aunque ya no pasó por mí, es que los arreconismos constitucionalmente autónomas, autónomos existen en la constitución para salvaguardar su independencia. Y hay una serie, estos, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la SBS, el BCR, y la Junta Nacional de Justicia, que tienen, digamos, esta prerrogativa por su naturaleza excepcional. Esto es atentar contra, digamos, la teoría constitucional más básica, me parece, o no sé si estoy equivocado. Dos detalles que hay que mirar, ¿no? Primero que el 93 subrimieron al Senado, y el factor de estabilidad teórica de las decisiones políticas del Congreso está en la bicameralidad. Primera cuestión que hay que observar. La segunda, sobre todo en un Congreso unicameral, las nominaciones, designaciones y designaciones de los congresistas, es parte del sentido de la fórmula electoral, dependen del sistema electoral. Entonces, la autonomía del sistema electoral respecto al Congreso es una autonomía reforzada. Como es reforzada la autonomía del Tribunal Constitucional. Y si a alguien le quedan dudas, pues hay que mirar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución de jueces constitucionales en los años noventa. Y la regla es muy simple. Digamos, parece ser la regla preferida para ser desestimada por este Congreso. El controlado no puede ser controlador de su árbitro. O usando la caricatura que ha publicado el día de hoy, Carlin, es como si los jugadores que pierden un partido expulsaran al árbitro. Exactamente así. Y además la caricatura de Carlin es doblemente expresiva porque este es el Congreso que instaló la narrativa sobre el fraude en mesa y que promovió la acusación al presidente del jurado y de la OMP de haber encubierto un fraude que jamás se ha ni siquiera indicado que realmente exista. Entonces, puede hacer eso, pretender tener una mesa para juzgar a quienes dirigen la OMP, el jurado, y por conexión la revie, es absolutamente arbitrario. Segundo detalle, Raúl, además de la estructura de la cuestión del noventa y tres, que no tiene senado y por tanto no tiene balance para contener decisiones políticas, nuestro juicio político, a diferencia del impeachment americano, no solo se refiere a delitos, se refiere a delitos y a responsabilidades políticas que no son controlables ni en el Tribunal Constitucional, ni en la Corte Suprema, ni en el jurado de elecciones, porque no son entes políticos en el sentido agregativo, sino que son técnicos. Son inundables. Entonces, además no tiene sentido, solo tendría sentido, voy a usar comillas, que se hubiera discutido un antejuicio respecto al jurado de elecciones, pero ni el jurado, ni la OMP, ni la Rene, tienen derecho ante juicio, porque su persecución está entregada a otro órgano, que es controlable de otra manera, que la Fiscalía de la Nación, es el Ministerio Público. Entonces, en realidad, esto es un despropósito, y claro, desde mi punto de vista es el capítulo dos, el caso del fraude en mesa. Percieron ante la Fiscalía, no pudieron ganar nada, quienes diseñaron muy mal desde el punto de vista de la organización de un caso, esa narrativa sobre el fraude en mesa, y ahora claro, intentan una cosa camuflada bajo la la orientalidad, todos los poderes públicos deben tener control de políticos, mentira, y desarrollan esta iniciativa. Pero ahí, ahí, digamos, ahí César, ¿por qué el Tribunal Constitucional es cúmplice de esta iniciativa? El Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Esa es una enorme gran pregunta, les ha dado la razón respecto a los amparos en el judicial, y es algo que el tribunal no debió hacer. Sí, bueno, eso es que rompe el equilibrio de poderes, por cierto, el check and balances. Uno rompe, no solo rompe el check and balance, sino que pone al tribunal por debajo del Congreso, ¿no? Porque los casos son los que se intrometió para decir que el judicial no debía intervenir, son casos que le debían llegar en el futuro al tribunal, se anticipó y pateó la mesa, ¿no? Sí. Bueno, eso, eso es muy fuerte, de hecho, recuerda sin duda, Raúl, que hubo muchas discusiones sobre el procedimiento de elección a los jueces, discusiones que se multiplicaron en su dureza cuando quedó en evidencia que el Congreso ni siquiera quería nombrar a Manuel Monteagudo, que es uno de los más calificados de la lista, y que entró solo porque la presión respecto al modo de excluirlo fue sumamente intensa, y es ahora el juez disidente de ese tribunal, ¿verdad? Pero cuando se le designó, por ejemplo, alguien como Eloy Espinosa, dijo públicamente que él confiaba que los designados tengan en cuenta y tengan claro que un juez no es juez por las condiciones en las que es elegido, sino por su capacidad de desvincularse de ellas y convertirse en, ah, usemos la frase clásica de Montesquieu, en la boca de la ley, en este caso de la constitución, creo que a eso este tribunal, la mayoría de ese tribunal, ha por desgracia abdicado. No, no, denigran, denigran la condición de magistrado del tribunal constitucional. Sí. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la Corte Suprema de los Estados Unidos, entrar a ser un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es increíble, pero te deslinda del poder político, puede ser conservador o liberal, en los términos norteamericanos, pero. En términos históricos, la Corte Suprema de los Estados Unidos se instaló originalmente en el mismo edificio que el Congreso, y ella misma pidió un edificio distinto para separarse del Congreso. Aquí es como si el tribunal se hubiera instalado en una sala del parlamento, y eso no es admisible. No, no, por supuesto, no es admisible, y es además, se produce una situación lamentable, ¿no? En nuestros tiempos, César, estas artimañas jurídicas se hacían discretamente por debajo de la mesa, ahora se hacen a vista y paciencia de todo el mundo, y con la complicidad del tribunal constitucional. Voy a hacer algo que nunca lo dije, te voy a contradecir. En nuestros tiempos, una artimaña como esta, se hizo, pasaba la medianoche en el Congreso de la República, se instituyeron a tres magistrados del tribunal constitucional. ¿Y qué pasó? Esa historia terminó con una sentencia de la Corte Interamericana que ordenó reponerlos. De modo que lo que está haciendo el Congreso ahora es multiplicando la exposición legal del Estado peruano a seguir siendo condenado internacionalmente por violar las reglas básicas del equilibrio. Lo ha hecho. Es un caso que, también debo decirlo, estamos preparando para el sistema interamericano con el constitucional, no contesta a revisiones, lo están haciendo con el jurado de elecciones, y la OMPI también. De modo que no nos sorprenda que este ciclo termine con una nueva ola de casos en la Corte Interamericana. Las muertes de diciembre y enero, si no tienen y no están teniendo una respuesta equilibrada de los poderes públicos en el Perú, también van a ir a la Corte Interamericana. Sí. Claro, la narrativa de apartémonos del sistema es la misma de los noventa. Por supuesto, idéntica. Gente que no ha aprendido de esa experiencia, porque voy a darte la razón. Yo en este caso, efectivamente, el caso del Tribunal Constitucional abrió este flanco jurídico que terminó con la sentencia a la que has hecho referencia, pero también le dio inicio a las grandes marchas de protesta contra el gobierno en Fujimori. Es decir, no puedes hacer siempre lo que te dé la gana en una democracia. Tarde o temprano, las barbaridades empiezan a, digamos, ser pagadas. Le guste o no a quien las hace. César Azabache, muchas gracias, como siempre.